... Siempre ha sido muy buena, siempre he dicho que cuento con la suerte y la fortuna de pertenecer a una institución donde el compañero es mucho más que un compañero. Hay un vínculo especial entre nosotros que no se puede explicar, simplemente estamos más unidos en cierta forma que en otras instituciones y es muy de valorar ese sentimiento que tienes a nivel interno. Desde mi punto de vista es buena, yo creo que tengo muy buena relación con muchos compañeros pero es como todo, hay gente con la que te llevas mejor y gente con la que te llevas peor. Bueno yo desde que entré, yo pertenezco a, bueno entré en la Academia General Militar y allí siempre ha sido un buen trato y un trato bastante correcto y con mis compañeros como si fuera una más. Nunca, como he dicho antes, nunca jamás me he sentido diferente ni mucho menos y no creo que nos vean ni como mujeres ni como chicas ni como hombres ni nada de eso sino simplemente como compañeros y ya está. Muy bien, muy bien, yo no tengo ningún problema y en tráfico sí que es cierto aquí creo que es donde más diferencia de edad tengo con los compañeros y no tengo ningún problema con ellos. Algunos es la primera vez que trabajan con mujeres y la verdad que muy bien, muy bien. Yo la verdad es que no he tenido problemas pero bueno, como en todos los sitios existe la incompatibilidad de caracteres. Pues yo, mi visión es que aquí en este cuerpo no existe, o sea para mí la palabra compañero no tiene género. Nosotros somos guardias civiles, no distingo entre hombre o mujer, creo que ellos me ven igual, soy igual de válida que cualquier persona, hombre para hacer cualquier trabajo. Y no creo que haya ninguna distinción, yo por lo menos no la he vivido. La convivencia es muy buena, no ha habido ningún problema tanto con las compañeras como con los compañeros, muy bien. Bueno, pues la verdad es que desde los 11 años que llevo formando parte del cuerpo de la Guardia Civil, la convivencia ha sido pues muy buena. O sea, yo siempre me he sentido muy arropada por mis compañeros, incluso valorada a la hora de, bueno, pues la hora de prestar mi servicio con ellos y de compartir pues tantas horas de servicio como compartimos juntos. Me he sentido siempre muy arropada por ellos. Pues yo en la academia, que es la poca experiencia que tengo en la Guardia Civil de momento, mi experiencia es maravillosa. Yo siento que me tratan ni como mujer ni como hombre, sino como un compañero más. Las compañeras me tratan como un compañero más y los hombres también y estoy encantada con la gente que me ha tocado convivir. En ese sentido soy muy afortunada porque la verdad que desde que entré al cuerpo de la Guardia Civil siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros. He notado complicidad, compañerismo y confianza con ellos a la hora de actuar. La convivencia depende mucho de las personas. He tenido la grandísima suerte de que hasta el día de hoy he coincidido con buenos profesionales y mejores personas. Y eso ha facilitado enormemente la convivencia. O sea, que gracias a Dios en líneas generales no he tenido nunca problemas ni con mis compañeros, ni con mis jefes, ni con mis subordinados. Bueno, pues la convivencia con mis compañeros es buena, normal y yo pienso que eso es lo positivo. Yo soy comandante de puestos desde el año 2007 que ascendía sargento y desde entonces siempre he estado a cargo de un puesto. En mi relación con ellos, pues tenemos distintos puntos de vista, como en cualquier convivencia, tenemos acuerdos y desacuerdos, pero siempre basados en el respeto y en la igualdad. Nunca he sentido ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. La verdad es que tengo mucha suerte porque con la gente de mi sección me dio muy bien, porque aquí la verdad es que no hay ni hombres ni mujeres, sino que somos guardias civiles. Somos compañeros que estamos todos realizando el mismo trabajo para llegar a ser lo que queremos ser, ser guardias civiles. Y la verdad es que tengo mucha suerte de conocer a gente de todas las partes de España. Nunca pensé que conocería tanta gente buena y que la verdad comparte tantas cosas conmigo. Pero ser guardias civiles es algo que nos une a todos. Estupenda. Yo creo que estoy muy bien integrada en el grupo en el que estoy y no hay ningún problema. Yo les veo a ellos como compañeros y ellos como otra compañera. Siempre está la broma de que puede generar el hecho de que yo sea su jefa, pero para nada. Mi convivencia en general con el resto de compañeros y compañeras es muy, muy buena. Es muy buena. Además, la mujer en la guardia civil se ha adaptado de una manera natural. La mía, sin lugar a dudas, me siento una más con ellos. Muy buena. Muy buena. Me llevo bien con todos. No tengo ningún problema con ninguno. Incluso fuera del trabajo también tenemos relación. O sea que, muy bien. Música Gracias por ver el video.